Comencemos con este primer paciente. Se trata de un anciano de 78 años con hipoacusia neurosensorial derecha. Se desconocen sus antecedentes. Le piden una tomografía de oídos sin medio de contraste en la cual podemos identificar los siguientes hallazgos. Miren en el oído izquierdo el giro basal de la cóclea, completamente normal, tal como lo está señalando la flecha negra. Sin embargo, observen cómo en el lado derecho se identifica osificación de la rampa timpánica o escala timpánica del giro coclear basal de la cóclea, tal como lo estamos señalando con la flecha negra. Ahora observemos un segundo paciente. Se trata de una mujer de 19 años con hipoacusia neurosensorial severa derecha. Tiene antecedente de meningitis en la infancia. En la tomografía observemos inicialmente el oído izquierdo, en el cual la cóclea presenta apariencia completamente normal, tal como lo estamos señalando con la flecha blanca. Sin embargo, en el lado derecho se observa depósito de hueso que oblitera por completo la cóclea, tal como lo estamos señalando con la flecha blanca. La laberintitis osificante se define como una osificación patológica del laberinto membranoso como respuesta de curación a una lesión previa como infección, inflamación, trauma o cirugía del oído interno. En la tomografía computarizada se manifiesta como depósitos de hueso de alta densidad dentro del laberinto membranoso, tal como lo observamos en los dos pacientes estudiados. En la resonancia magnética, en las secuencias potenciadas en T2, se observan focos de baja intensidad de señal dentro del líquido hiperintenso del laberinto membranoso. Puede afectarse la cóclea, el vestíbulo y los canales semicirculares. En casos severos puede observarse obliteración completa del laberinto membranoso. La mayoría de los casos de laberintitis osificante son secundarios a meningitis bacteriana. Sin embargo, otras causas incluyen infecciones del oído medio, trauma, cirugía del hueso temporal, laberintitis viral, autoesclerosis avanzada, enfermedades autoinmunes del oído interno, oclusión de la arteria laberíntica, leucemia, tumores y hemorraquia espontánea en pacientes con anemia de células falsiformes. Para terminar, mencionemos que el principal síntoma de la laberintitis osificante es hipoacusia neurosensorial unilateral o bilateral. El cuadro típico consiste en un niño con hipoacusia neurosensorial bilateral semanas a meses después de un episodio de meningitis aguda. Muy bien, apreciados amigos, espero que hayan aprendido acerca de la laberintitis osificante con este corto video. Muchas gracias por su atención y nos vemos en otros videos. Gracias por ver el video.